El placer de tener al doctor Ricardo Tejero, Línea. Ricardo, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Muy bien, muy bien. Una mañana convulsionada, movidita en materia política. Pero queríamos convocarte para hablar de una información que está dando vueltas, que tiene que ver con los aparentemente efectos adversos y presentaciones que se han hecho al respecto con relación a la vacuna AstraZeneca contra el COVID. ¿Cómo estás analizando esto? Sí, mirá, esto ya lo sabíamos. Esto ya se habían hecho las evaluaciones en la época de plena pandemia, cuando se había usado la vacuna AstraZeneca. Sabemos que esto es un mecanismo inmunológico. ¿Esto qué quiere decir? Que hay pacientes que reciben la vacuna, por una alteración inmunológica, generan anticuerpos contra las propias células de la sangre, que son las plaquetas, y esto produce en algunas trombosis. Lógicamente, que es un evento adverso poco frecuente, pero que se da en uno cada ciento y pico de miles de dosis, lo cual, si bien es poco frecuente, es un evento adverso que es serio. Entonces, hay que tener los cuidados necesarios y, lógicamente, aquel paciente que recibió una dosis y tiene algún síntoma, tiene que inmediatamente concurrir al médico, porque cuanto más temprano se hace el diagnóstico, más posibilidades tiene de un tratamiento oportuno y que no tenga secuencia. Pero vos decís, Ricardo, que esto estaba ya como planificado, por decirlo de alguna manera. O sea, estaba dentro de las posibilidades cuando se hizo la vacuna. No, no, estaba en las evaluaciones. Ustedes saben que cuando ingresa una vacuna, se hacen los estudios de fase, y en la fase 3 ya se había demostrado, la fase 4 es cuando la vacunación es masiva, y ya se habían registrado ciertas características de la vacuna que podía formar esta astromosis inmunológica en algunos pacientes con características especiales, ¿no? Porque esto tiene que ver con la respuesta del paciente a la vacuna. Doctor Teijero, ¿cómo le va? Es un placer saludarlo, Raúl Lo Vázquez, de este lado. ¿Cómo te va? Usted sabe que esto surge a partir de, bueno, esta novedad, ¿no? Que usted dice que, bueno, ya se tenía en cuenta, pero surge en un contexto de una demanda colectiva que ha habido en el Reino Unido que fue presentada por individuos que, bueno, afirman haber sufrido lesiones graves como resultado de esta vacuna. Se habla de trombosis con tromboquitopeña. Bueno, usted lo sabe mejor que yo, pero se habla de trombosis y que en algún punto esto genera, y por eso me parece a mí que es importante que usted nos plantee qué puede ocurrir o no. Bueno, genera a veces, inclusive en aquellos antivacunas o en aquellos que han rechazado la vacuna, una suerte de, bueno, viste, yo te dije, la confabulación terminó siendo cierta, hay un montón de cuestiones. Bueno, hay que ver si esas trombosis son producto de la vacuna, Ricardo, qué sé yo. Claro, bueno, a eso voy. Esto puede ser así, es así. Digo, posiblemente también sea mucho más la gente que se curó que la gente con trombosis, sin duda, pero digo, hay cierta cuestión ahí atrás, ¿no? Sí, a ver, en esto tenemos que ser muy claros. Todas las vacunas tienen algunos eventos adversos y en general son eventos adversos simples, sin demasiado riesgo, que se autolimitan. Ahora, cuando uno habla de una vacuna, mide riesgos y beneficios. Ahora, si bien una vacuna puede tener algún riesgo en algún paciente especial, la cantidad de beneficios que trajeron las vacunas en la pandemia, la cantidad de bebidas que salvaron, va mucho más allá de la posibilidad y de la cantidad de trombosis que se produjeron. Ustedes fíjense que la gente que está haciendo la demanda, es gente que no se vacunó ahora, que se vacunó en el tiempo de la pandemia. Por eso les digo que esto ya se sabía, ya se había evaluado y tenía un seguimiento. Y la gente, inclusive, la gran mayoría, evolucionó bien. Están haciendo una demanda por compensación por lo que les produjo, que está bien, pero la evolución fue favorable. Y, doctor, hablábamos claramente del caso AstraZeneca. AstraZeneca, respecto a las demás vacunas, bueno, Moderna, la rusa, Fais y demás, ¿hay situaciones similares o no? ¿Puede suceder o no? No, a ver, son plataformas distintas. Ustedes habrán escuchado en la época de la pandemia que había distintas plataformas de vacunas. La de Fais y la de Moderna, que son las que más se habló, son la de R mensajero. Tienen una característica muy especial de producción de la vacuna. Entonces no tienen estos riesgos. Cada vacuna tiene su evento adverso, tiene su posibilidad, tiene sus riesgos. En estas otras vacunas, esto no fue visto. Y la cantidad de millones de dosis aplicadas lo demuestran. Así que no hay ningún tipo de riesgo. Ricardo, ¿hay algún estudio, aunque sea aproximado, cuantitativo, de qué hubiera pasado en el mundo si no hubieran aparecido las vacunas? Sí, bueno, sí, uno siempre saca cálculos, todo estadístico. Y la mortalidad durante el primer año que apareció la vacuna hubiera sido muy alta. Y, bueno, hay proyecciones que hablan hasta del 20% de la población afectada con riesgo. Entonces, cuando uno mide esos riesgos y el beneficio que produjo, no cabe ninguna duda, que estamos muy lejos, ¿no? ¿20% de la población mundial? ¿A qué se tiene en este camino? Que tenía riesgo. Que tenía riesgo. Ustedes saben que hay mucha parte de la población que la enfermedad iba a evolucionar como algo simple y autolimitado. Pero la gente que tenía riesgo, el adulto mayor o aquellos que tienen persistencia, si demás, corrían severos riesgos. Qué bárbaro. Ricardo, querido, como siempre, un placer tenerte y aprender un poquito más todos los días. No, por favor. Un abrazo. El querido doctor Ricardo Teixeiro, médico infectólogo, hablando sobre estas demandas que se están presentando. Sí, nos deja un poco tranquilos, ¿no? En algunos países del mundo con relación a la vacuna AstraZeneca. Sí, Raúl. Nos deja tranquilos, digo, porque yo, la verdad, tengo varios allegados y amigos que ayer me dijeron, viste, que esto es terrible, que es parte de esa confabulación donde se nos quedan pegadas las llaves del portero, qué sé yo, las tonterías que hemos escuchado por ahí. Bueno, nada, no tiene más que escuchar Teixeiro para quedarnos tranquilos. Gracias. Gracias.